y durante dios de las tortugas ninja la traición de rafael contigo no lo haré como me uniré a un villano que casi me mata tranquilo si yo soy pepito lindo está ya usted el que está grabando cállate si no te quieres unir conmigo vas a bajar mira te voy a unir conmigo te juro que vas a ser el jefe ya que sé de tus hermanos no te dejan ser el líder y no te invitaron a ir a la pizza bueno no importa sobre el cambio que te invitaron a ella su fiesta de cumpleaños si fue eso pero fue de todos modos aburrida y no supiste que fueron a ver tu película favorita la segunda entrega de las tortugas ninja 2 fuera de las sombras pero si se fueron a verla pero dijeron que iban a ir a la pizza te mintieron te mintieron si mira si ahorita vienen donde está allí y vendrás te dirán oh está chida la película como siempre va a decir mikey o si es cierto es un tonto otra vez el chorrito ves ves te dije y este unete a mí y serás el jefe de mi equipo pero este hice el plan del pie así tosas malas ok pero hacen tosas malas pero que tracete si cambia el nombre del pie al país no es gracioso le llamaré el clan rafael fantástico y tú le dirás lo que van a hacer el tran de pie ya no serán malos bueno si tú quieres una también lo haré si estás diciendo la verdad tira tu arma vamos mientras tanto con las otras tortugas de que este que hice era el novio de abril así y luego lo hacían pam pam yo sí lo pago como rafael se cayó del avión y con toda la lenguota sí estuvo muy gracioso estuvo todo fun y hasta lo subí a youtube oh bea 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 así que se fueron sin mí oh ya no me gustó tanto porque en la parte donde en la 1 no me gustó cuando dice donny no me gustó como niña sí estuvo muy feo porque lo repetiste no tiene un arma hola hola amigos hola hermanos que haces rafael el tintidado es él atácalo atácalo es destructor claro que no a la mano mi hermano tu hermano destructor no es humano es malo sí pero usted no me dejan ser el jefe así que porque splinter a mí me dijo pero yo soy su hermano mayor sí lo sé pero hiciste esa rompiste las reglas ya tu padre ya ya te te fueron a ver la película las tortugas ya cállate ya sé pero este perdóname este te iba a nos avisar pero dijo mike dice no oigan no me tulpan dijo leo yo no dije nada fue donny no fue mike no fue leo no fue donny cállense todos fueron todos ustedes así que estaré en el lado del mal pero del mal no lo hará si le digo splinter no le dirán a nadie suéltame suéltame ja 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 el cuatro ojos escapó ja 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 no 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 qué fue eso has dejado Olvidé a Tony. ¿Dónde están ahí? Cuatro ojos. Tendré que irme sin él, Dios. Tendré que irme. ¡Oh! ¡Mi báculo! Ahora no puedo. Lo bueno es que tengo la espada. Ahí está mi báculo. Se quedó esto. Y se lo llevó. Lo bueno es que quedó el arma de Mikey. ¡Pero mi arma! Está toda destrozada. ¡La lanzaré! ¡Po! Todo el mundo no me sirve de nada. ¡Ya se tapó ese tonto! Qué bueno que la regresó y no me oyó. Tengo estas armas. Pero te haré. Ni un hombre me viste destructor. No me parezco nada destructor. ¿Ustedes piensan que me parezco destructor? Ponganlo en los comentarios cuando se termine el video. Mira, si me pongo su tapa... ¡Soy destructor! ¡El más feo del mundo! Miren, voy a hacer el baile de... Necesitas relatar un like. ¡Soy destructor a la bala online! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que yo sin ti! ¡Y tú sin ti! ¡Es que yo sin ti! ¡Quién puede ser feliz! ¡Eso no me gusta! ¡Ya, ya, ya! Volviendo al tema. ¿Sí me aparezco el destructor? Bueno... ¡No! Tengo que hablar con Spindler en que el pobre de mi padre se convirtió en un perro. ¡Hola! ¡Es lo que se convirtió! ¿Están grabando? ¡Sí! ¡Si no te hago tanto, ¡hacelarte! ¡Para YouTube! Bueno... ¿Qué ocurre? Oíste, me hablaron. ¿Quién es un perrito lindo? No te creas. ¡Ah! Ya lo dejaste esbabeado. ¡Suéltalo! ¿Por qué está la tapa de destructor? ¿Y las armas de tus hermanos tirados? Rafael se hizo... ¡Nada! ¡Por nada! ¿Dijiste saldo de Rafael? ¡No, nada! ¡Ok! Rafael se hizo del equipo del tren de pie y de destructor. Destructor se llevó a Leo y a Mikey. Y ahora se tiraron sus armas. Dejó su tapa, pero Rafael se hizo malo. ¡Y eso pasó! Y luego luego te dije, y luego luego te dije de eso, y luego tú agarraste mi palo, y luego yo te dije de habían su testado Leo, y yo te lo volví a decir, y luego cuando te lo volví a decir, ¡te lo dije! Repetiste lo que estabas diciendo. ¡Lo sé! Es que estoy nervioso. ¡Dan, dan, dan, dan! ¡Ay! ¡Regrese en la cena y ponga la pausa! ¡Ya vemos ahora! ¡Ya se los mostró a nuestras tortugas! ¡Hay que buscar a ese cuatro ojos! ¡Quién no de quién sabe qué es sus ojos! ¡Oigan! ¡Suéltame, tío! ¡Aquí no hay baño ni pizza! ¡Aguántate! Porque si no te aguantas, te orinarás en los pantalones, y no tendrás nada de comer. Bueno, no quiero ser tan malo con mis hermanos, ya no son tus hermanos. Sí, pero... Sí, dale de comer menos a Leo, que fue un traicionero. ¡Tú eres el traicionero! ¡Tú fuiste el que nos llevaste aquí! ¡Ah, sí, cierto! ¡Pues ni modo! ¡Guerda, tú, eh! Oye, sigue mi plan. Sigue lo que estoy haciendo. Yo lo haré a mi propio ritmo, fiesta, fiesta, Numa, Numa, Hey, a derrotar a mi hermano traicionero, Numa, Numa, Hey, Numa, Numa, Ja, Numa, Numa, Hey, 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 ¿y tú cómo lograste escapar con mi ritmo musical? ¡Oh, qué! ¡Échenle polvo, dorminante este loto! Y que se duermas cuando yo quiera, y cuando se despierte, cuando yo quiera, yo lo haré. ¡Tontante niño asqueroso! Ahorita subimos la parte 3 Porque ya menos unos 10 minutos Se puede despertar cuando digas una palabra ¿Qué es? Son falta Son 10 minutos ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi caparazón! ¡Me está dando vuelta! ¡Puedo morir si estoy así! ¡Déjalo hacer eso! ¡Te echaré también polvo! Y cuando diga una palabra a Rafael Que él quiere Tú despertarás Y también Mikey ¡Así que quédense! ¡Ya los otorrió! Voy a poner una parte para que no se oiga sonido ¿Qué hiciste? ¡El polvo! ¡Era de... ¡Para bebés! ¡Sí! ¡Perdóname! ¡Antes tú no eres mi jefe! ¡Dijiste que yo era el jefe! ¡Pero yo también! ¡Sí soy yo! Si quieren ver la parte 3 salen light ¡Adiós!